Y hoy justamente, como tan castigada me tienen acá, entonces digo, bueno, me voy a dedicar a ellos, a darles buen gusto y glamour para este verano. Y el tema que elegí para hoy es justamente la tendencia verano que se viene para ellos, para los chicos. Y hay de todo un poco y lo que yo quiero analizar, y esto a Sandra le mandé a propósito, porque hay tendencia así como muy urbana, muy usable y una tendencia absolutamente de pasarela, que no quiero que se asusten porque como siempre hablamos, la pasarela show y de la pasarela es lo que después se arma lo que realmente usamos en la calle, en los street styles. Y bueno, hablando un poco de lo que se viene, el short más corto, así que les aconsejo chicos, porque a veces veo así como unos brazos, unos bíceps divinos y unas piernitas, así que dan lástima a meterle a las piernas porque se viene el short más corto. Los shorts más cortos, ya no bermudas, ya no esos pantalones así como grandotes, el short viene más corto. Los trajes vienen más holgados, ahí tenés, el shortcito así, esas piernitas piruchas, no. Los jeans vienen en talle más alto, más ochentosa viene la onda para el varón. ¿Tiro alto? El jean viene con la cintura media a alta, como usaba Leo DiCaprio en las primeras películas que hacía, no sé si se acuerdan que el tiro de los pantalones era como más alto y los trajes, es decir, los sacos, vienen cruzados y vienen más holgados, tipo con hombreras. O sea, ya se fue un poco esa cosa como skinny y todo muy chupadito, muy achupinado y muy corto, se fue. El largo llega al tobillo, los trajes se ensanchan un poco y las camisas están a full, sobre todo las camisas que no tienen los patrones tradicionales. Por decirte, camisas sin botones, sino tipo kimono, digamos, sí, o con cuello mau. Entonces, como les digo, acá están viendo todo lo que es tendencia, mucho color y mucha logomanía para todo lo que es el verano de los varones. ¿Logomanía? Logo, usar el logo de las marcas, así, o sea, mucho logo en las remeras. Y ahora también estoy viendo, mucho estampado. Mucho estampado, estampado tropical a full, los pantalones, ya les dije, se ensanchan y se alargan. Las camisas. Sí, mamelucos también. Bueno, esto es pasarela, chicas, o sea, después hay que llevarlo a la calle, pero como pueden ver, los trajes son más holgados, los sacos son más, es luchi, le dicen como más flojito todo. Y el estampado tropical, los shorts más cortos y este tema de mucho logo en las remeras, en las prendas. Al quien le veo bastante identificado con varios de estos looks es al cantante Camaraza, que la verdad se suele, es como uno de los artistas que como que se está abriendo más. Se volvió como muy fashionista el cantante. Muy fashionista, ¿verdad? Sí, muy fashionista, buenas marcas. Y lo veo que realmente fue refinando mucho su gusto, su estética, le da mucha importancia a la imagen. Y me parece bárbaro porque justamente el miércoles hablábamos, chicas, de esto, de cómo la imagen, incluso en los cantantes, cuando lo que no prima, digamos, no es tu imagen, sino tu voz o tu mérito en eso, lo importante que es estar bien lukeados. ¿Por qué te reís, Eva? Por tu comentario, cuando lo que no prima no es tu imagen. Claro, claro, tu talento es lo que importa, me parece, bien por el cantante Camaraza. Pero van de la mano, sí o sí. Talento, imagen. Hoy sí, hoy es absolutamente, es más, a veces la imagen incluso es más poderosa y es más fuerte de lo que puede ser tu propio potencial, tu propio talento. Así mismo. Bueno, se me vino Camaraza porque es uno de los chicos que... Yo pensé que se te venía Elías, no sé, alguien acá que quiere como, bueno, acá, ¿qué te la pongo? Nada, nada. ¿Qué se ponen ustedes, chicos? Cuenten, se animan. Totalmente. Sí, nosotros no tenemos problemas, tenemos imágenes también de por ahí, creo que están en postproducción. Ah, no, ¿qué me van a hacer? No, tenemos bastantes looks. El look para el arroyo 2020, olvídate. Mira, te quería Chololó, qué sé yo, otro, qué sé yo, Río Paraguay, y te podía refrescarte un poco más. Un shortcourt, una buena camisa. Estos son los verdaderos looks. Todo lo que dice Vero, esto está bien, ¿verdad? A ver, a ver. Un fútbol, ¿verdad? Tenemos imágenes de Marco Bauto también destilando talento en cuanto a... Sí, por supuesto, todo. Muy básico. El co-conductor Oscar Valiente. Mira el look de Oscar ahí. A ver. El chorcito de fútbol. Ahí ya se lloró por las rodillas. Diego Martínez. ¿Qué son esas bermudas flojotas? Estregan en los 90, muchachos. Allá en el fondo le llamaban a Marco Bauto con un short azul Francia y una camiseta gris. Impresentables. ¿Cómo que impresentables? Mira, mira, ahí Oscar demostrando talento. Ah, bueno. Él le llama a Diego Martínez con unas medias largas que están a la moda. Está llegando eso totalmente. Oscar, optaste por la media ahí un poquito subido al tobillo. Qué bajón para un viernes tener que ver esto tan patético. Esto, por ejemplo, es el look ideal para ir a jugar el fútbol. Sí, por la media tiene que estar subida o por abajo. No, depende del fútbol. Así, cuando es, cuando se van todos los integrantes del equipo, se les sube hasta la... Mirá, mirá a Diego, mirá a Diego. Mirá, mirá, ahí está. Con anteojos me muero. Sí, amor, supo, de que... Y la moda siempre por sobre todo. Siempre con el lente. Lo hace ahí. Sí, sobre todo la moda. Muy decadente esto para un viernes. No tomen en cuenta porque el fin de semana se viene así súper fallonista y esto no tiene nada que ver con nada. Son realmente para el olvido. Oscar, decime entonces, ¿le ponemos o no le ponemos a estos muchachos? Totalmente. Así como están metidos, van a Punta del Este, olídate. Y marcan tendencia. A Punta del Este, a Punta del Este, a Punta del Carapano. No. Bien, bien, bien. No, no, no. Que te la pongo sábados 22, 30 horas para América de 24. Tenemos el look de fútbolachos de los muchachos acá desde el grupo América. Y también vamos a ver el look veraniego verdadero de los hombres. No, nada que ver. Pero mañana no, en serio, mañana sí, ¿qué me pongo? ¿Quién va a estar? Mañana no, mañana sí. Mañana no, mañana no. Mañana la true realidad, ¿qué me pongo? 22, 30 horas. Y nuestra invitada es así como muy fashion, muy top, muy espléndida. Astrid Poletti nos va a estar visitando. Ella es diseñadora de cosas y aparte una mujer bellísima. Bellísima, recientemente fue madre, así que hablamos un poco de todo de su proceso de maternidad. Y trajo también algo de lo que ella hace, linda, creativa, espléndida. Así que bueno, todo eso vamos a ver mañana a las 22, 30. Y también vamos a tener imágenes de algunos, que no me acuerdo bien qué evento estuve visitando. Pero bueno, tenemos sociales, tenemos por supuesto consejos de asesoría de imagen. Y a Astrid Poletti como invitada central de ¿Qué me pongo? ¿Y este domingo hay Cool Hunting o no? Ahí yo tengo mi ericina. Ahí yo quiero saber qué se ponen, cómo están para el desfile de caras. El primer cara moda, que estoy realmente súper ansiosa. ¿Cómo están con eso? ¿Qué tal están todos los preparativos, los diseñadores que van a estar en pasarela? Bueno, los preparativos están a full. De hecho, ahora tengo que reunirme con el productor para que me termine de chusmear bien. Nosotros, por supuesto, que vamos a estar cubriendo con América toda la previa, toda la red carpet que va a ser el caras moda. Y hay dos etapas. Hay una primera etapa a las 17, 30, que es más re-to-wear, más pret-à-porter, lo más casual. Y a las 19, 30, que es como más alta costura. De diseñadores famosos, no recuerdo realmente a todos los que vienen. Sí viene Benito Fernández, el diseñador argentino. Viene Priscila Prete, Sofía Sámolo, Nicole Neumann. De conductora va a estar una figura, es formoseña justamente, Alejandra Maglietti. Va a estar como conductora del evento. Y después la parte más pret-à-porter, Mical, Lara de Mical. Ismenia Rodríguez, Carmen Estefan y lo que es más alta costura, como les decía, Benito. Negro Vázquez, Soraya Vítar. O sea, unas cuantas. María Sonia, por supuesto. Un lindo evento. Ayer venía también a Florencia de Amatista. De Amatista, también jovencita. Igual que Lara Cristal, de Mical. Flores de Clorinda, también micoterránea. De Flor, de Laura, sí, de Amatista. Bueno, un evento que se viene así con todo. Y, por supuesto, feliz de que podamos cubrir junto a América este primer Caras Moda. Y realmente la importancia de que una revista de esa categoría esté con proyectos serios de desembarcar en Paraguay. Eso sería fabuloso. Perfecto. Bueno, y... No, ustedes cuéntenme. Cuéntenme, ¿le vas a lesiones? No, pero yo quiero saber. ¿A quién le elijo yo? ¿Nacional o internacional? No, yo realmente medio que hice un mix. Porque, sinceramente, dije, bueno, me voy a hacer algo que hace rato tengo en mente, así que ando de diseñadora también. No, pero en breve viene la colección de Vero. Sí, la colección cápsula de Vero Vega. ¿De qué me pongo? No, que te la pongo. ¿Será que van a ir los que te la pongo a los de Caravizal? A la seguridad que no lo dejen. Por favor. Por supuesto. Nos vamos nosotros todos ustedes, ¿no? ¿Entendés? Pero acá, no, no. Pero nosotros somos... Somos buena gente, ¿no? Afuera. Vero, no puede ser tan mala. Con lo buena gente acá no hacemos nada. Acá tenés que ser espléndido. Buena gente es los de MES. Ay, sí. Vero. No, qué mala. Vamos, vamos. Maldad. Vámonos, vamos. Bueno, yo en esta oportunidad le voy a elegir. Ya le contaba Eva a Jessica Ulerich. Ah, te vestís con Jessica. Sí. Me encanta. Nuevamente la elijo para esta edición que me encanta. Hoy es el cumpleaños de Jessica. Besos para Jessica. Un besote fuerza. Con razón que ya me estaba ahí como... ¿Viste los viernes? Jessy, vamos a elegir juntas. Porque a mí me encanta elegir si se puede con la diseñadora. Claro. Porque es como que te vas jugando, digo. Es una expresión. Sí, es un juego, es un proceso. Sí, sí. Dale, Jessy, pónete este. Quítate este. Y entonces es como una... Pero ya tenés el look definido con Jessica. Esta tarde vamos a elegir. Recién, socorro. Porque yo te cuento que estoy todo, no te digo a última hora, pero yo ya me conozco y ya les conozco a los diseñadores aquí en Desde el Hijo y más o menos me voy y te juro que de una quito mi ropa. Sí, bueno, yo justamente por eso es que hice un poco la mitad yo, porque sinceramente me estresa el proceso. ¿De verdad? Sí, me estresa. Pero no tiene que ser así. No, no tendría que ser así, pero es un poco... Bueno, pasa paralelamente a esto, uno está como lleno de trabajos y de compromisos y justamente esta cosa de ver y ver y ver. Por ahí no tengo... Para esta ocasión realmente no tuve como mucho tiempo, así que es algo más de mi cabeza. Y vos, ¿cómo estás, Eva? Yo estoy ahí con Emma Viedma nuevamente, la nueva colección Illusion. Ay, me encantó, lo que presento hace un par de meses. Sí, hace un poco, sí. Sí, capisima. Así que le aplauden a Emma, la genia del Museo Nacional de la Tienda Pierrot. Ya estuve viendo el miércoles, así que ya hay look definida. Ya hay look definida. Bueno, obviamente vamos a hacer el Cool Hunting, vamos a estar hablando, quiero verlas por supuesto ahí, hacerles una pequeñísima nota para todo lo que es América y después replicar eso por supuesto en Mañaneras y en qué me pongo. Exactamente.